Nuestros eran parceristas. Llegó el señor Ávila, el primero que llegó, empezó a comprar, compró a Nicolás, hizo dinero, quiso vender, Mantara quiso vender, el potrero quiso vender, la que nos vendió a nosotros, quiso vender, todo el mundo. Vino a nosotros y quisimos vender, pero claro, el proyecto que estaba, que activa un bloque. Entre los dos y los dos nos dieron a nosotros que los vecinos no vendiera, que era mejor, porque yo necesitaba todo. Y nosotros le dijimos que los vecinos habían nacido ahí, que hablaron con ellos. Y les dice que han nacido con sus padres y que los querían vender. Y ahí empezó ya todo. Ya empezó la Junta de Compensación a mandarnos a la Junta, habiendo mandado cartas, que no se quede. Entonces buscamos al abogado, Francisco Pérez Vera, que es de Granada, que era muy bueno, que dice que ganó lo de este de la panadería aquí de los Cayo, que dijeron que era muy bueno. Pues este señor se hizo cargo de todo, papel que mandaban, papel que le mandaban, y que ahora que nos llamamos, ¿cómo va la cosa? No preocupate, estamos trabajando. Ya está, ya está. Un abogado bueno para que me devuelvan todo mi dinero, porque es de ley que ese hombre me tiene que devuelvan todo mi dinero. Porque eso es así. Y entonces los de Espadilla siguieron con él. Total, y nos buscamos un abogado de oficio, Antonio Rueda. Fuimos, le respondimos el problema, cuando vio tantos papeles del chaval, que es uno nuevo, el salario de Dios nos negó. Dice, mira, no, no, yo no cojo esto, yo no cojo eso. Es verdad, cogemos esto, son diqueñales. Dice que está en Madrid. Dice que está en Madrid. No, pero está ahí. Y ahí tiene que estar con su pueblo, con su gente, que son los que nos pagamos y nos costó para decir. Pagando contribución, pagando de todo, que somos jerezanos y pagando, y que no. Que hay que pagar, pum, para pagar. Eso es lo que nos enseña, nunca, jamás. Cajamá no ha molestado por nada de nada. Nunca, pues quiere decir que si hay una multa, yo pago mi multa, tengo el recibo como que tengo una multa, de que me han avisado, a mí no me han avisado nunca. Y es que yo eso era cada, aquí pasaba Pedro Paseco, con el sándaco negro, con unos nubales colorados, con un amarillo, corría con otro guardaespaldas, corría todas las mañanas, y ponía bebés agua en la coma. Y me diría que buen padre era, digo, bueno padre, me habilitamos. Y me tiré siete años, la de vuestro la otra, ¿cómo se llama? Mila Sánchez. Mila Sánchez, que iba a mi suegra todos los días, que había crecido un papel, le mandaba uno al abogado, y él era pobrecito allí, que la conoce todo el ayuntamiento. Y no se ha indignado, nadie, nadie, nadie ha venido aquí. Nadie, no ha venido nunca, nunca. Y encima nos han multa, porque teníamos que limpiar el terreno que nos han dado, y dijimos que eso no era nuestro. Si es mío, yo lo vendo ahora mismo. Y encima nos han multa, y no hemos pagado ninguna porque no era nuestro. Bueno, él dice que tenemos el terreno ahí. Debería de haber venido uno de la junta correcta yo aquí, a decir, no voy a venir para acá, esto es lo que nos toca. A nosotros no ha venido nadie. Ahí hay terreno. Yo digo que era de la esquina, digo yo. Pero aquí no ha venido nadie a decirme, ¿no le estábamos ahí? Y fuimos, y ellos, cuando estuvimos en la reunión. Sí, sí, y ha preguntado otra vez que verás. Digo, coño, querido, que tengo la noticia simple, que fui el año pasado y yo no le estábamos. Y además, si no me gusta por limpiarlo, y no lo hemos limpiado, lo más normal que no hubiera apuntado. Exactamente. Hablé con la... No, ¿cómo haces tu casita ahí otra vez de nuevo? Y es que nada, es que no sabemos a dónde comerlo. Y es que nadie se despegue hasta atrás de español. Si no... No, no, bien, te ven. Gracias por ver el video.